Nunca me gustó la decisión de que Nintendo quitara el segundo slot de los modelos DSi, entiendo que ya se trataba de otra generación y todo, pero si vemos en retrospectiva la vida de la Game Boy Advance fue realmente corta, solo entre 4 a 5 años. En 2017 aparece por primera vez Twilight Menu, también conocido como DSi Menu++ o SR Loader, una forma de poder correr nuestros juegos y homebros en nuestra consola sin necesidad de una R4. Para ser sincero, me he topado con algunos problemas al tratar de correr algunos emuladores, sin embargo el mayor atributo de Twilight Menu es lo ordenado que puedes tener tus ROMs, por eso decidí hacer este video, solo con los emuladores que vienen por defecto. Para ver los emuladores faltantes pueden ir al primer episodio de ¿Cuál es la potencia de mi Nintendo DS? Tal vez en un futuro le haga un remake a ese video con una flashcard. Mientras tanto, disfruten del video de hoy. Hola, ¿qué tal? Yo soy Lenin Tendo y en este video vamos a probar algunos emuladores de la DSi y de esta manera determinar su potencia. También es una forma de decirles qué juegos voy a traer al canal, y no traer esto. Estoy concentradísimo, nooo, pinche nivel pintero. Dice Lenin, ¿de luna al 10 cuánto le das al dibujo? Le das al dibujo. El primer emulador que vamos a revisar en este video es el Master System, la consola de 8 bits de SEGA, que salió casi a la par de la Nintendo Entertainment System. Algo que realmente me gustó de este emulador es que no distorsiona las imágenes, como otros emuladores de Nintendo DS. Por otro lado, no puedo pasar de alto que el juego se ralentiza cuando hay muchos objetos en pantalla. A pesar de todo, pienso que no tendrás problemas de emular tu ROM de Master System. La NES fue el inicio con el pie derecho por parte de Nintendo al mundo de las consolas, recibiendo unos cuantos ports de arcades hasta la llegada de Super Mario Bros. A pesar de ser el mismo emulador que revisamos en la primera parte de esta serie, noté que esta versión ya no cuenta con la opción de retroceder al tiempo, entre otras cosas. Los juegos de NES no son disfrutables aquí, ya que la pantalla de la Nintendo DS es muy pequeña para la Nintendo NES. Sin embargo, si no te importa que los gráficos se vean aplastados o configurarlos para solo ver una parte de la pantalla, pues es una gran opción. El emulador trae Netplay, lo llegué a ocupar una vez con un amigo hace años en el Mario Bros. En resumen es jugable y de vez en cuando te puede dar errores de sincronización. Desde los años 80 se mostró que la potencia no lo es todo. A pesar de que Game Gear fue una gran consola, tenemos que admitir que falló en lo más importante para una pantalla portátil. Está claro que me refiero a la optimización de recursos para que dure más la batería. Aunque no contó con tantos juegos como su competencia directa, tuvo unos cuantos y hay que admitirlo, calidad NES. Siempre recordaré a la Game Gear como un ícaro que voló muy cerca del sol. Ya centrándonos en el emulador, lo único que no me gustó es el hecho de que la pantalla de abajo esté siempre prendida. En cuanto a lo demás, es perfecto. Y acercándonos a la era de los 90, Game Boy fue una verdadera revolución. Claro, al menos estamos hablando en términos de creatividad. Porque es bien sabido que tecnológicamente no era lo mejor que se podía encontrar en el mercado. Pasando directamente con el emulador, me he topado con algunos problemas que puede que les arruinan la experiencia a más de uno. Una de las razones por las cuales la Game Boy era tan especial fue el cable link, ya sabes, con el que podías jugar de dos o más personas, intercambiar datos entre consolas. Para ser sinceros, no muchos juegos llegaron a aprovechar esta característica. A lo que iba este emulador, trato de emular el cable link por medio del Wi-Fi. Pero este mismo te advierte que apesta. Así que ni siquiera lo intenté. Y la otra, que sí es una queja real, es el hecho de cómo la imagen se distorsiona cuando lo pones en pantalla completa. Aunque esto no es culpa enteramente del emulador. La pequeña pantalla del DS hace que sea un poco duro de reescalar la imagen perfectamente. Por lo demás, el emulador va perfecto. Y es una gran forma de revivir los clásicos. Sega Genesis, la consola que vio nacer a Sonic. Parte de la legendaria guerra de consolas. Ahora disponible en tu Nintendo DS. El emulador tiene los mismos problemas de tamaño de la pantalla. ¿Qué puedo decir? La DS tiene una pantalla muy pequeña. Pero a mi parecer el emulador está bien optimizado. Probé los tres primeros juegos de Sonic y me fueron bien. A veces pienso que estos están mejor optimizados que el recopilatorio de juegos de Sonic que lanzó Sega en la Nintendo DS. Tendría que probarlos con juegos más demandantes. Pero por ahora el emulador pasa a la prueba. Super Nintendo. Una de las consolas más épicas que Nintendo lanzó al mercado. Aquí nacieron grandes franquicias como Mario Kart, Donkey Kong Country, Star Fox, entre otras. Lamentablemente la DSi no es lo suficientemente poderosa como para poder correr juegos decentemente. En muchos de estos te toparás con errores gráficos y con problemas de velocidad. Aparte de que pueden aparecer algunos glitches cuando utilizas guardar estado. En conclusión. Todo dependerá del juego que estés probando. Algunos si van bien como el Mario World. Pero otros que salieron casi al final de la vida de la consola directamente no los correrá. Ya sea el caso de Super Mario RPG. Y ahora el emulador por el cual valía totalmente la pena Twilight Menu. El emulador de Game Boy Advance. Primero entremos en contexto. Por mucho tiempo nos veíamos acosados por la incapacidad de no tener un emulador funcional de Game Boy Advance en nuestras Nintendo DS. Los que tenían las versiones Lite y Fight no tenían mucho problema con esto. Porque estas consolas eran retrocompatibles. Muchos intentos terminaron en fracasos. Incluso en 3DS los emuladores de Game Boy Advance se veían lejano. Y parecía que nos tendríamos que conformar con la consola virtual. Si quieres puedes ir a ver la potencia de Mi DS y 3DS. Ahí muestro como van los emuladores de Game Boy Advance de hace un año y dos. Ok. Pero ahora tenemos un emulador 100% funcional de Game Boy Advance para nuestras consolas. El emulador corre perfectamente. Como si lo estuviera corriendo el hardware original. Me pasé el Mega Man y Bass completo. Y no me encontré con ningún inconveniente. Para mí el emulador pasa la prueba. Nintendo DSi. Como muchos de ustedes probablemente saben. DSi tuvo juegos exclusivos totalmente digitales. Mismos juegos que son muy difíciles de encontrar hoy en día. Pero gracias a Twilight Man no podemos correrlos sin problemas. Aquí les dejo un gameplay de uno de mis juegos favoritos. De DSiWare. DOOM es uno de esos juegos peculiares por así decirlo. La comunidad se esfuerza fervientemente en tratar de correrlo en cualquier sistema existente. Es como una regla 34. Pero sin lo cochino. Hace poco salió la noticia de que lograron correr... Correr DOOM en una prueba de embarazo. Y como no pudimos quedarnos sin la versión de DOOM de la Nintendo DSiWare. Aquí la tienen. Próximamente en el canal de la Nintendo. ¿Cuál es la potencia de mi prueba de embarazo? Espero que le hayan pasado bien de nintenderos con el video. Y nos vemos en una próxima ocasión. Adiós. Y recuerden sonreír de vez en cuando. En estos videos siempre hay un mame de que tengo que correr la misma consola. Así que aquí tienen el Mario 64 DS pasado al 100%. Ahora sí, vamos con los saludos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Gracias a todos los que brutitearon el video anterior. Rafael, Edgar, Random User, 115, Oscar Eduardo, Joss Core, Pablo, Eduardo Martínez, User 312, Gerda Yache Muerto, Ultra 10, Panda x3 y El Güey del Fanfic. Lucas, Joaquín X, RBX, Zoom, Contrax y Sebastián Peña. Espero que la pasen muy bien. ¡Me cagan los pinches carros que pasan acá de rato! ¡Ah, mi pichula!